El compromiso entre el equipo de esta Universidad Católica versus Santiago Wander Este es campeonato, no señores, no es campeonato Es Copa Chile, fase de grupo zona centro-norte del país Ahí va a tener los finales, ahora Riquíos para Mena El Chueco Mena, avanza Mena, busca Mena, intenta Mena Con tranquilidad, pelotas a largo arriba buscando Cuevas El Cindy Cuevas va a la carga, se viene el Cindy, va sacando al equipo de Wander Habrá saque lateral, saque de mano Jugará el Chueco Mena, Cuevas, Cuevas y el centro Se va nomás el balón, sin peligro alguno Habrá saque de portería favorable a Santiago Wander Ya juega, pelotas a largo arriba, recuerdan, vive y disfruta Todos los partidos de simulación, predicción Aquí en fútbol virtual, va saliendo Ampuero Ampuero buscando a Saavedra, Saavedra con Ampuero Ampuero, avanza Ampuero con tranquilidad buscando a Saavedra Ahí está Burdizo Burdizo arriba buscando a Quena Di Santo Intentaba Di Santo, no puede, le queda Velázquez Velázquez buscando a Muñoz Muñoz de cabeza Le va quedando a Quena, a Céspedes A correr Céspedes por banda izquierda Se viene Céspedes, hace el enganche Viene el centro arriba, buscando a Duma El portero de Ituro va sacando, le queda Herrera Herrera quiere Cueva con el balón Cueva buscando al Chueco Mena A correr Mena, se viene el Chueco Buscando a Sanpedri Y se viene Sanpedri, se viene el Toro A correr Sanpedri, viene el centro Va saliendo el portero de Wander Llegándose en ese balón, tranquilidad absoluta Brotas a largo arriba Buscando a Muñoz Barbosa Céspedes Hace el aguante Céspedes Se viene Céspedes Engancha ahí Vinales va a la marca Cañete Busca Muñoz De cabeza, el balón pasado Le va quedando a Dituro Que va saliendo con el portero largo arriba Di Santos Aravena Nieto Di Santos Nieto Arrillo buscando a Sanpedri Sanpedri de cabeza Jugando hacia atrás para Cuevas El Cindy De primera para Cuevas Ahí está Sanpedri Sanpedri, Cuevas Se mete dentro del área Cuevas Busca Cuevas Intenta la roberrera Buscando a Muñoz Y se viene Muñoz A correr Muñoz Va a colocar primera Segunda Le queda Cañete Cañete con el balón Abriendo para Céspedes Se viene el equipo de Wander Busca para Cañete Cañete le puede pegar Viene el centro Le que rebota Le queda Céspedes Está Intentaba Despeja Despeja El equipo de Católica Le queda Barbosa Meneses Arriba buscando a Muñoz Final de primer tiempo señores Católica cero Santiago Wander cero por ahora Vamos rápidamente a los últimos 45 de partido Ya se juegan Católica Santiago Wander Pereira Ahí está Saavedra El Chueco Mena Tinares Burdizo Nieto Aravena Nieto Di Santos Se viene Di Santos A correr Di Santos Buscando a la vena Aravena Y el centro arriba Buscando a San Pedro Y el balón Le va quedando hurtado Va a salir jugando hurtado O no Le va con un pelotazo largo Arriba Le queda Duma El balón para Burdizo Nieto Burdizo Pinares Alón para Céspedes Por ahora el partido Muy controlado Muñoz Arriba Buscando Ateno está Nieto El Chueco Mena Viene que salir jugando Chueco Mena Seleccionado Nacional Buscando a Cuevas Arriba Buscando a Di Santos Le queda Barbosa Pedazo largo a Duma El Chueco Mena nuevamente Controlando Burdizo Sale con Pinares Atrás para el Burdizo Abriendo con Nieto Pinares De primera para Aravena A correr a Aravena Buscando a Di Santos Y se viene Di Santos Tiene a San Pedro por dentro Di Santos El centro arriba A San Pedro Se lo perdió Se lo perdió Nomás el equipo de Católica En 71 de partido Era, era, era El primero Se salga Wander Arriba Pelotazo largo Buscan puero De cabeza Burdizo Intenta Céspedes Ceballos Ceballos Le puede pegar Justo a tiempo Cuevas El Chueco Mena Mena para Saavedra Saavedra con el balón Buscando a Pinares Pinares Arriba para Nieto Nieto buscando Burdizo Burdizo con Nieto Nieto buscando arriba Cuevas El balón El balón Se la regalan al equipo De Wander Le queda Barbosa Barbosa con Herrera Herrera por dentro Buscando la prueba Barbosa Barbosa para Cañete Ahí está Cañete Cañete La vuelta de Cañete La roba Pinares Intenta Si Cañete Pinares Pinares para Cuevas Cuevas de primera Para Pinares Pinares tiene que sacar Pelotas a largo arriba Buscando a Di Santos Ahí está Di Santos Se viene a Di Santos Y dame gol Se viene a Di Santos Puede estar el primero Quiero cantar Bien El centro arriba Está Gol Cruzado 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 Gol de San Pedro Señores Minuto 87 De partido Cuando se terminaba Cuando acaba El compromiso Aparece San Pedro Con un gol Un cabezazo Metiéndose al área Chica Nomás El primero San Pedro Y el 1 Aseo Para el equipo De Católica Se lo gana Wander A falta de 3 minutos Para el complemento Viene señores A Río Pelotazo largo Le va quedando Burdizo El balón Tan largo Que va teniendo La Burdizo Con tranquilidad Buscando Checo Mena Mena Aguanta Mena Atrás para Ampuero Ampuero Con quien Con Burdizo Burdizo Tiene que salir jugando Con Saavedra Final 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 De la previa Católica 1 Wander Hasta la próxima Chao Chao